¡Suscríbete al canal! del primer festival universitario de danzas y para ello vamos a pedir la presencia de nuestra autoridad académica el doctor Milciades Hidalgo, vicerector de nuestra casa de estudios por favor, palmas para recibirlo Hacemos votos pues porque este encuentro de universidades alcance con creces los objetivos señalados deseo también aprovechar esta oportunidad para felicitar a la comisión organizadora asimismo agradecer a los elencos participantes y a la vez que felicitarlos por la calidad de trabajo artístico que realizan en cada una de sus universidades quiero también en esta ocasión expresar mi reconocimiento a los directores de los melencos que con tanto talento y perseverancia guían y orientan las expresiones artísticas en toda la comunidad deseo finalmente agradecerles por su participación en este encuentro nos sentimos muy complacidos por su presencia muchas gracias les fredes rico los hermanos ricos escuela de ballet y danza contemporánea ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! Recibir al ballet folclórico Dimeo Compagny, jóvenes integrantes que vienen difundiendo diversas costumbres de nuestros pueblos Enviado, morenita de mi amor Nunca digas que no, Cholita Nunca digas que no, negrita Son cosas del amor, Cholita Son cosas del que engañan dos Elenco de danzas de la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Los Andes Universidad Peruana Los Andes Enviado, morenita de mi amor Hoy día hemos danzado una danza de Moquegua Se llama Emilia Mumiri Se dice en Aymara Producido al terceriano Muchacha Bonita Más que todo nuestra danza se trata del cortejo que hay entre el varón y la mujer En la época de enamoramiento En la época de fertilidad Más que todo allá en el sur Yo soy el profesor Magno Valle Reyes Director del Valle Colórico de Lucha Esta institución es una asociación cultural Que se viene difundiendo durante 24 años Fundada el 25 de abril de 1990 Agradecemos la invitación de la Universidad Ciencias Humanidades Que nos ha invitado a este gran evento Que nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar nuevamente con ustedes Recibamos al elenco de danzas de la Universidad César Vallejo Aquí en la UCH Agradecemos la invitación de la Universidad Ciencias Humanidades Agradecemos la invitación de la Universidad Ciencias Humanidades ¡Eso! ¡Universidad! ¡César Vallejo! ¡Fileal Lima Norte! ¡Fileal Lima Norte! ¡Fileal Lima Norte! ¡Fileal Lima Norte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impactante participación de la Universidad Tecnológica del Perú! ¡Tenga las palmas! ¡Gracias! 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 La Universidad Nacional de Ingeniería Folkú. Hable resaltar que este elenco no solamente está constituido por estudiantes, sino también por docentes y trabajadores de esa casa de estudio. Centro Cultural del Palé Folclórico, Ayacucho, Florín de Piena Suamán. Centro Cultural de Ingeniería Folkú. 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 sobre todo, porque eso ayuda a la gente que tenga una amplia capacidad de parte académica y la cual es buenísima. Me parece una muy buena iniciativa, ya que no conozco un festival así, ni de universitario, me parece una buena idea para que las universidades comportamos lo que es el arte, que es algo muy bonito que tenemos que presentar, sobre todo de universitario. ¡Gracias!